Llamaron a 911, gente de acá de la distribuidora Richter, calle Fortinero 1224. Bueno, nos constituimos en el lugar y se constató que durante horas de la noche, previo a violentar una reja de que era una oficina, autores ignorados hasta el momento ingresaron al lugar y adentro de una caja fuerte que estaba abierta, digamos, que estaba en desuso, se trajeron cheques y, bueno, algunos valores y algo de dinero efectivo que la empresa no me pudo precisar hasta el momento. ¿Era todo dinero de la empresa? No, 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 tenían dinero y valores de la empresa y de clientes, aparentemente. ¿Qué características tiene el lugar Sandoval? No, no, es una oficina adentro de un lugar donde hay varias oficinas y accedieron únicamente a ese sector donde estaba este lugar. Con la sensación que fueron directamente a ese lugar, no se vio otro desorden. Sí, 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 estuvieron en esa oficina únicamente, también en la oficina creo que estaba cerrada con llave, no pudieron acceder al resto del interior, pero bueno, no accedieron al galpón, no accedieron a ningún otro lado. ¿Cámaras de seguridad en lo que es el predio adentro de las oficinas, algo que les ayude a investigar un poco más profundo? Estamos tratando de chequear eso. ¿A qué se dedica Sandoval en este lugar? Es una distribuidora, es una distribuidora, una empresa de transporte y distribuidora de alimentos y demás elementos.